¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Piensa en verde. Ahora Danone te regala un apasionante juego de fútbol en CD-ROM. Danone World Football. ¡Corre a buscarlo! ¡Es gratis! La noche del viernes 17 de octubre. En más de 400 bares y discotecas. Consigue gratis la agenda y el mapa de día de la noche. Días de la noche. Gratis. Dicen que todos los niños cuando nacen traen un pan bajo el brazo. Pero si quieres que crezcan sanos, ponles en el pan paté del bueno. Paté la piara. Harás muy buenas migas con ellos. Y crecerá el mejor. Paté es la piara. Más buenos que el pan. Sara Monzani, directora de maquillaje en Evita. Ojalá hubiera tenido esta barra de labios antes. El nuevo Stay Put de Max Factor. Con su sistema de larga duración, podrás tocarte, besar, beber. No se altera porque el color permanece solo en tus labios. Lo he comprobado. Nuevo Stay Put de Max Factor. El maquillaje de los maquilladores. Te enteras de que vas a ser padre. Bien. Lo preparas todo. La habitación, el cochecito, la cuna. Y entonces te dan la noticia. ¿Gemelos? Doble alegría y doble gasto. ¿Y qué haces? Utilizar la tarjeta de crédito Citibank. Cada mes yo decido cuánto quiero pagar. Un mínimo, un poco más o el total. Y para conseguir la tarjeta de crédito Citibank no tuve que cambiar de banco. Ya hacemos bastantes cambios en casa. Weepism la piara. Prin, prin, prin. Weepllis la piara. Es el que más nos gusta. Prin, prin, prin. Weeplis la piara. Es mucho más delgado. Prin, prin, prin. Weepllis la piara. Para 5 Horn tiene la piara. Vaya pues. Yum. Prin, prin, prin. Weep prim la piara. Lo que se lleva ahora. Prin, prin, prin. Weeprim la piara. War peek brim la piara para 5 Horn tiene la paciencia. 서. Hoy le das lo más natural, mañana también. Dales proteínas, minerales, vitaminas, calcio. Dales pescado, porque nadie sabe más que tú. Cooperativa y Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. ¿Qué tal si prueba algo nuevo, distinto, suave? Vinos, bodegas de Ibera del Tápega, una nueva sensación. Naturales, ligeros, gallegos, muy nuestros. Bodegas, Ibera del Tápega, Monterrey, el nuevo sabor de Galicia. Desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, cada día hay mucho que contar en Madrid. Y mucho que escuchar en directo. La radio es mucho para nosotros en Onda Madrid porque es mucha la información y nos gusta seguir el pulso de la mañana minuto a minuto. Y contarte qué tiempo hace, cómo está el tráfico, cómo amanecen los políticos y tus vecinos. Miramos también hacia la comunidad porque queremos que sepas todo de y sobre Madrid. Y es que Madrid es mucho en directo. Por eso, cada mañana en Onda Madrid, escucha Madrid Directo. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. La radio a tu servicio. Elena Marquinez presenta Madrid Directo. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Onda Madrid. 101.3 y 106.0 FM. Gatos, Kat Chao. Desde que le doy el nuevo Kat Chao, se le ve más sano, más feliz, le encanta. Dale Kat Chao y presume de gato. Ahora Danone te regala un apasionante juego de fútbol en CD-ROM. Danone World Football. Corre a buscarlo. Es gratis. Si te gusta la buena música. Si te trae el recuerdo. Desde que llegaste ya no vivo yo. Ya está a la venta el doble álbum, Kanto. Para el recuerdo. En tu vienda de discos. Recuérdalo. Oh, mi amo. Me has liberado. Te concedo un deseo. Quiero conseguir el éxito en la vida. Concedido. Toma 795 pesetas. Descubra la colección Los Libros del Éxito. Ya en su kiosco, cómo tener su propio negocio y cómo conseguir un buen trabajo. Los Libros del Éxito. Consuelo Berlanga te acompaña en una noche de estreno. Canciones de una época. Canción española. Chiquetete. Tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace. Carmen Flores. Con alma y alegría. Los Chunguitos. Carmen, Carmen, voy a tenerte a emborracharme. Carmen, 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 porque si nunca voy a abracer. María Ginene. Y ahora ya, mi mundo es amor. Juanito Valderrama. Aunque soy un emigrante, jamás la vía yo podré orviarte. Rosa Morena. Consuelo Berlanga presenta Canciones para el Recuerdo. El lunes a las 9 y media de la noche, aquí, en Telemadrid. ¿Bien? ¿Bien qué? He estado esclavizado frente a un fogón para hacer la cena. ¿Ya sí me lo agradecéis? Papá, este pollo está estupendo. Y este budín hace que me siento orgulloso de llamarte sobrino. Todo el mundo cree que la única razón por la que me casé contigo es por lo guapo de...